El 21 de octubre los españoles nos enteramos de que pretenden ustedes privatizar hasta el 60% de la empresa que gestiona nuestros aeropuertos. Y nos enteramos por una filtración accidental en el Consejo de Privatizaciones. Al parecer, llevan ustedes con esta operación desde principios de año a espaldas de este Parlamento, negando lo que hoy sabemos innegable y rompiendo su propio compromiso público para que la entrada de capital privado en AENA fuera siempre en un porcentaje minoritario. No sé, señora ministra, si nos ha estado usted engañando durante todo este tiempo o sencillamente usted no controla lo que hace el presidente de AENA. En todo caso, preocupante. Y en todo caso, también resulta evidente que llevan meses preparando esta privatización encubierta. Por eso, en la gestión de AENA están primando ustedes las cifras de negocio sobre el interés general de aumentar los tráficos. Porque al país le interesa, sobre todo, aumentar los tráficos aéreos para dinamizar la economía y para crear empleo. Para la AENA y privatizable lo que le interesa es subir tasas, despedir trabajadores y reducir la inversión. En el último año de Gobierno Socialista, 2011, se mantenían las tasas y se subían los tráficos, un 6%. Y con el Gobierno del Partido Popular, en este ejercicio, suben las tasas y bajan los tráficos un 8% de operaciones hasta octubre. No sabemos a quién buscan ustedes beneficiar con este negocio de la privatización. Alguna pista hay ya en los medios. Pero sí sabemos a ciencia cierta a quiénes van a perjudicar. A los españoles. Porque, señora ministra, AENA es mucho más que un negocio. AENA es un instrumento estratégico, con 48 aeropuertos, con buenos equipos, con una productividad muy interesante, que sirve para dinamizar la economía, para atraer turistas y para garantizar también los derechos a la movilidad de los españoles. Muchos de ellos viven en las islas. No puede usted tratar AENA como un simple negocio y dejar al albur de los intereses de una empresa privada la economía en su futuro y los derechos a la movilidad de los españoles. Claro que hay deuda, una deuda bien invertida y viable, que en buena medida planificaron ustedes para el Prat y para la T4 de Barajas. Y claro que hay que participar con el interés privado, con la empresa privada en la gestión de AENA. Pero siempre manteniendo el control público. Interés estratégico, por favor, señora ministra, no privaticen AENA a espaldas de los españoles. Muchas gracias.